hola qué tal mi nombre es ernesto guerra y quiero decirte que vamos a tener el mismo taller que voy a dar en la ciudad de méxico el 24 de septiembre lo voy a hacer el 4 y 5 de noviembre en la yerbabuena jalisco para los que no sepan dónde está la yerbabuena está justo al ladito de mascota jalisco es un bello pueblito en medio de las montañas y vamos a hacerlo en un lugar mágico se llama el santuario de la yerbabuena tuve la oportunidad de tomar un taller holístico en este hermoso lugar y tiene una magia muy singular está lleno de verde este es un pastito precioso la vegetación de todos sus alrededores están ideales para poder hacer las dinámicas vamos a tener yoga de la risa taller de apreciación taller de baile el baile ayuda mucho a liberar bloqueos emocionales a conectar con la alegría con la paz con todo eso también vamos a ver constelaciones familiares es importante que atendamos pues situaciones difíciles suponiendo que hubiese necesidad de hacerlo vamos a ver constelaciones familiares vamos a trabajar el tema de el arte de la presencia gracias a fabricio ramírez que es un gran gran maestro aprendí una dinámica para poder observar los pensamientos y poder lidiar con la mente condicionada cuando aprendemos a lidiar con la mente condicionada es cuando la mente condicionada deja de ser nuestro verdugo esto va a pasar este taller maravilloso que te va a ayudar a justamente a disolver los pensamientos también vamos a hacer una dinámica para saber quiénes somos realmente y para tener bien claro lo que queremos la mayoría de las personas no obtiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere y termina por hacer lo que los demás quieren entonces si tú tienes bien claro qué es lo que deseas desde tu corazón el universo conspira para hacer realidad tu sueño vamos a tener el taller de ángeles no va a llevar unas cartas me voy a llevar el libro de ángeles para poder hacerle preguntas a los ángeles siempre lo dejo al final esta dinámica porque al final es cuando estamos vibrando alto nos conectamos a la vibración de los ángeles a la vibración de los ángeles y es súper fácil que los ángeles te contesten cualquier duda o atore que pudieses tener ellos te van a responder con infinito amor y también con infinita claridad pues sin más preámbulo te dejo con el link de el taller transformacional de la hierbabuena hay un descuento especial si pagas antes si apartas con 500 pesos antes del 2 de octubre recibes 500 pesos de descuento y en el caso de méxico df les informo que nada más quedan seis lugares el espacio es para 15 personas ya se reservaron cuánto es 15 menos 6 bueno los que falten pues que como ocho personas nueve personas se han registrado nueve personas y quedan solamente seis cupos disponibles va a ser en planepantla estado de méxico y pues no no es un lugar muy grande es es que pues por más que querramos invitar a más de 15 personas estaríamos muy apretados y pues no vamos a poder ser las dinámicas de ahí si estamos todos apretados así es que si tienes ganas de desvirtualizarte conmigo desvirtualizarte significa en pocas palabras conocernos en persona me da una risa porque hay personas que me están me han estado escuchando por muchos años y cuando me ven me dicen no lo puedo creer estás aquí eres de carne y hueso yo no puedo decir lo mismo de ti porque pues la verdad para mí muchos de ustedes ni siquiera me han mandado un whatsapp es que no sé quiénes son pero sería hermoso realmente hermoso que pudieras tocar estas cejas que son reales no son de mentiritas y dijeras te puedo dar un abrazo neto y va a ser va a ser realmente hermoso y hablando de abrazos te quiero adelantar también una dinámica que vamos a hacer en la hierbabuena y en méxico que es el mismo los ojos y si somos 15 personas o que 16 más bien 8 personas van a representar a papá con los ojos abiertos y los que tienen los los ojos cerrados con las pañoletas que yo voy a llevar pues van a representar ser los hijos y vamos a hacer esta dinámica justamente ya cuando hayamos abierto nuestro corazón con las otras dinámicas entonces vamos a estar listos vamos a estar como agua para chocolate para poder hablarles a nuestros hijos los que nos toca ser papás para hablarle a nuestros hijos desde el corazón esta dinámica es un lloradero impresionante porque escuchas cosas realmente hermosas de los papás celestiales porque lo llamo papás celestiales porque en ocasiones los papás terrenales no tuvieron ahora sí que la conciencia o el valor de decir las frases que vas a escuchar a través de tus hermanos que asisten al taller siempre les doy esta sugerencia es por favor diles al oído las frases que te gustaría haber escuchado de tu papá que no escuchaste nunca entonces por eso se da el lloradero porque salen cosas hermosas y bueno los abrazos dicen más que mil palabras a veces simplemente el recibir el abrazo de tu papá sin que te diga nada pero sentirlo de corazón a tu papá abrazándote es un regalazo y ahí no termina el taller ya que termina el papá de abrazar a sus ocho hijos porque abrazas a todos ahora les toca a los que tenían la pañoleta ahora les toca representar a mamá los otros ocho que tenían libre de los ojos los que eran los papás se van a poner otras pañoletas no crean que las mismas moqueadas no 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 voy a llevar 16 pañoletas no se preocupen entonces van a ponerse nuevas pañoletas y van a darse permiso de sentir esperar el abrazo de mamá entonces más o menos es una de las dinámicas que vamos a hacer te quiero hacer una especie de spoiler para que te motives a participar lo he hecho estas dinámicas ya por muchos años hemos dado este mismo taller en mérida en oaxaca este y también lo he hecho en querétaro y por supuesto aquí nada en la ciudad de méxico también sí sí y también aquí en puerto vallarta entonces este mismo taller lo estado afinando cada vez más para que salga cada vez más más desde el corazón porque ese es el propósito del taller volver al corazón si te late si te late chocolate pues ya sabes qué hacer simplemente métete a la página de méxico de la nepantla estado de méxico si quieres ir ahí al taller quedan seis lugares vuelvo a repetir que nada más quedan seis lugares y o puedes ir al de hierbabuena que está a tres horas de guadalajara a dos horas de puerto vallarta sale cualquier duda estoy a tus órdenes aquí te dejo los flyers también de los dos de los dos talleres transformacionales de disolviendo la matriz